oración de la mañana de hoy lunes 27 de diciembre del 2021 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dios salvador dueño de mi vida en esta mañana que me permite sentir tu presencia quiero poner en tus manos no sólo mi vida sino también lo que hay en ella pongo en tus manos mis proyectos mis sueños para que tomes el control total de ellos padre a veces no es fácil para mí porque en ocasiones quiero que las cosas sean como yo las deseo pero ahora quiero que me conduzcas por tus caminos y que me ayudes a descubrir cada día cómo conseguir lo que tienes reservado para mí gracias señor porque yo siento tu presencia durante esta oración quiero en esta mañana hacer un momento de silencio para que me puedas hablar al corazón no permitas que las preocupaciones me distraigan quiero estar solo para ti en este momento quiero sentirte a mi lado quiero contarte todo lo que me pasa quiero ponerme en tus manos para aprender a dar gracias a pedir perdón y a decirte que te necesito todos los días de mi vida yo confío en ti confío en el poder de tu palabra y en que tu promesa de bendición será una realidad en mi vida en esta mañana te pido especialmente por aquellas personas que aún no tienen la dicha de conocerte pues tal vez las han privado de conocer tus enseñanzas o tienen el corazón indispuesto para dejarte entrar te pido para que puedas tocar su alma y les dé la inocuidad de saber cuál es la enseñanza que les puedes transmitir padre tú eres la luz que me sacó de la oscuridad tú eres el hombro fiel en el que me apoyé cuando me sentía en soledad tú eres el brazo fuerte que me sostuvo cuando desfallecía en el camino tú eres el refugio fuerte que me protegió de la tormenta y por eso dios mío te alabo y te bendigo porque siempre estás a mi lado nunca me abandonas sino que me das tu amor y misericordia te doy gracias porque te has ocupado con misericordia de todas mis acciones te pido perdón por las veces en que no he sido fiel a tu palabra y me he dejado guiar sólo por mis deseos no permitas que pierda la libertad con la cual me has creado por apegos que me atan al sufrimiento y a la tristeza guárdame mi dios porque tú eres mi refugio mi salvador el que rompe las cadenas de los apegos para que descubra el amor auténtico ese que sólo tú puedes dar no dejes de llenar mi corazón de amor y fuerza para no desfallecer en ninguna de mis batallas dios nuestro que tu amor nos cubra en este momento y que nos permita vivir este día con la mejor de las actitudes creyendo que siempre estás con nosotros y que en ningún momento nos defraudarás dios nos has acompañado en toda nuestra historia y eso nos hace vivir tranquilos gracias por hacer posible que pongamos en ti nuestra confianza ven señor que necesito que sigas animando mi vida dándome fuerzas para continuar que todo lo que me proponga en este día lo haga en tu nombre porque creo que a tu lado puedo ser feliz te doy pleno derecho a disponer de mí y de lo que me pertenece para vivir en tu amor en el nombre de tu hijo jesucristo amén oremos amado y bendito padre en esta mañana te damos gracias por todas las bendiciones que hemos tenido durante esta pasada semana padre amado te pido perdón por nuestros pecados por esos pecados que aunque sabiendo que no está bien hacerlo aún así no nos importa y lo cometemos te pido señor por los enfermeros por los médicos por los policías por todas esas personas que nos ayudan día a día sin darnos cuenta por esas personas que nos sanan bajo tu palabra por esas personas que dan su vida para nuestra protección señor cuídalos protégelos dale salud amado padre te agradezco por dejarnos llegar hasta esta hora de la mañana con vida y dejarnos ver los rayos del sol una vez más te agradecemos también señor por todas las bendiciones que derramas día a día sobre nuestros familiares y personas que amamos gracias por acercarnos a paz en nuestra vida amén gracias por escuchar esto mi oración te envío mi bendición de hermano deseando que este día vayas acompañado de nuestro padre dios y que él te proteja a ti y a todos tus seres queridos mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias gracias